Durante milenios, la religión ha dictado las normas sobre lo que las mujeres menstruantes pueden hacer o no a causa de su impureza. Cuando la influencia de la religión disminuyó, hubo que encontrar nuevas formas de excluir a las mujeres y mantenerlas en su sitio. Creo que la medicina es la institución que da cuerpo al orden social. Y se puede ver cómo la medicina del siglo XIX, primero habla del útero y luego habla de los ovarios y la menstruación, como la prueba de que las mujeres no pueden ir a la universidad, porque su sangre mensual nubla su capacidad para pensar. A lo largo de la historia americana, se pueden documentar algunos casos en los que los sociólogos han sido reclutados para probar que las mujeres son menos eficientes en el lugar de trabajo cuando tienen el periodo. Esos estudios tienden a surgir en determinados momentos de la historia en los que hay gran preocupación por el incremento del rol de las mujeres en la vida pública. Por ejemplo, al principio, cuando las mujeres estaban luchando por acceder a la educación superior, por ir a la universidad, una serie de estudios señalaban que la regla las hacía peores estudiantes y que había indicios de que no serían capaces de manejar los rigores de la vida intelectual a causa de sus periodos. Entonces, un poco más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos necesitaba incorporar las mujeres al trabajo. En ese momento, aparecen los estudios que señalaban que las mujeres eran trabajadoras muy capacitadas a pesar de que tuvieran el periodo. Tras la guerra, cuando el gobierno quería que las mujeres volvieran a casa a criar a sus hijos y devolver esos trabajos en las fábricas a los hombres, hay una infinidad de nuevos estudios que señalan que la menstruación te convierte en incapacitada para el trabajo y que el lugar de una mujer está en el hogar criando hijos. Cuando lo miras desde ese punto de vista, no cabe duda de que hay razones políticas para que el periodo sea analizado, cuestionado y expuesto de esta forma ante la opinión pública. Bien, una de las ideas es que los hombres son muy estables y que sus hormonas no cambian. Pero sabemos que eso no es verdad. Hay una subida y bajada de testosterona cada día. Uno de mis primeros estudios favoritos fue el realizado por Alistán. Lo que hizo fue que midió los cambios de humor de hombres y mujeres en todos y cada uno de los días. Y lo que demostró fue que en un mes o dos meses, el humor de los hombres fue igual de variable que el de las mujeres. Pero las mujeres, al menos, podían predecir cuándo su humor iba a ser menos óptimo. No ocurre nada los días previos a la regla que no ocurre el resto de los días. Lo que pasa es que si yo tengo un problema que voy arrastrando a lo largo de todo el mes, a lo mejor los días antes de la regla estoy como más susceptible, es como hasta aquí llegué. Entonces, ayer te lo aguanté y yo no te lo aguanto. Pero tengo razón en lo que te estoy discutiendo. O sea, no me van a quitar la razón porque es que mañana me va a bajar la regla. Y esto que está ocurriendo es por efecto hormonal. No. Yo estoy discutiendo porque llevo cinco días callándome. Hoy es el sexto y las hormonas me están ayudando a decirte lo que hace cinco días no era capaz de decir. Entonces, la regla en esos casos se convierte también en una forma de quitarnos la razón o de quitarnos importancia. Y nosotras por lo menos nos debemos de permitir que eso ocurra.